Los hermanos Cerdán, Aquiles, madrugada 19 de noviembre. No debo hacer ruido, llevo muchas horas esperando, encerrado en este sótano, a que se marchen los hombres que sitiaron nuestra casa. No sé cuántas horas han pasado, a cada momento siento el deseo de salir corriendo, de ya no estar quieto, de huir a cualquier parte, pero necesito contenerme. Necesito estar seguro de que ya no hay nadie arriba. Necesito poder escapar de veras. Esta casa, la casa de mi familia, fue atacada por cientos de soldados. ¿Cómo saber que ya se fueron todos? Pasan los minutos. Está oscuro. ¿Será ya la medianoche? ¿Habrá pasado? Tal vez sea la una o las dos. Máximo. Tarde. 18 de noviembre. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, que nos íbamos a levantar en armas, como se dice en los libros sobre la intervención y la reforma, que íbamos a rebelarnos y a declararle la guerra al mal gobierno, y que además tendríamos que hacerlo antes de la fecha prevista, porque nos iban a descubrir. Si hubiera sabido todo eso, de cualquier modo lo hubiera hecho. En esto, creo, no cambiaré jamás de parecer. Como tampoco cambiarán, estoy seguro, ni Carmen ni Aquiles. Las cosas ya no pueden seguir como están. Porfirio Díaz ha sido presidente durante 30 años, postulándose y reeligiéndose una y otra vez presidente de la república. ¿No se opuso él hace mucho tiempo a que Benito Juárez hiciera lo mismo? ¿Cómo? Muchas personas de aquí de Puebla, como del resto del país, sin duda pueden hacerse de la vista gorda y no hacer caso de ese problema ni de todos los otros que tiene el país. Pero yo no. No puedo ser insensible a la pobreza en todos los lugares a los que ya no llega el progreso de las ciudades. No puedo ser indiferente al ahogo que se siente que mis hermanos y yo hemos sentido tantas veces, simplemente porque en realidad no somos libres. No nos dejan elegir nuestro destino. No podemos contradecir al tirano. No me arrepiento. ¿No es suficiente saber que intentamos contradecirlo? ¿Que quisimos vivir de otra manera? Carmen, 1948 Yo no tendría que haberme metido en nada de eso. En aquel tiempo no era como ahora. Y no solo eran mal vistas las mujeres que se metían en la política o en cualquier cosa parecida. Se suponía que no debíamos ir a la escuela, que debíamos salir de la casa de nuestros padres solo para casarnos. Mi hermana Natalia lo hizo así, pero yo no. Yo aprendí mucho en el colegio al que pude ir, el de las Teresinas. Y además en casa se hablaba siempre de lo mismo, la libertad, la democracia, todo aquello que nos faltaba desde que yo era una niña y que empezamos a desear incluso antes de que comenzara el siglo, cuando dimos nuestros primeros pasos en la política. En 1908, cuando Díaz declaró a un periodista gringo que deseaba ver partidos de oposición en el país, muchos le tomamos la palabra. Ya teníamos contactos con el Partido Democrático y apenas pudimos nos afiliamos al partido antireleccionista. Máximo llegó a ser su jefe en Puebla. Aquiles, que era comerciante, aprovechaba sus viajes para conocer a otras personas descontentas y convencerlas de unirse a nuestros proyectos. Nuestra causa, decíamos. Siempre que podía, yo salí en las noches para pegar carteles contra Porfirio Díaz. Y más tarde, cuando estaba por empezar la revolución, también salí muchas veces a repartir pólvora y explosivos entre nuestra gente. Aquiles, madrugada, 19 de noviembre. ¿Qué hago? Para no pensar, para soportar un momento más el miedo y la ansiedad, ya no me sirve pensar en mi nombre. En cambio, recuerdo. Pienso en el pasado, cuando empezamos a ver la forma que podrían tomar estas horas de peligro. Repaso cada momento como si fuera parte de una lección. El destino de los Cerdán de Puebla. Pues seguro vamos a salir en los periódicos como criminales o sediciosos, gente sin virtud ni sentimientos. Pero no es así. Primero, no era verdad que la oposición le gustara a don Porfirio. Francisco I. Madero se postuló para presidente, pero antes de las elecciones lo encarcelaron y perdió por un fraude. Y entonces nos dimos cuenta de que no se podía hacer más que recurrir a las armas. Segundo, qué momento terrible cuando lo decidimos. Mi madre, Máximo y Carmen viven aquí con mi esposa y mis hijos. También viven aquí mi hermana Natalia y sus hijos, porque ella es la dueña de la casa. Este era el único lugar en el que podíamos estar sin levantar todavía más sospechas. Pasen ustedes al cuartel, que está en el número 4 de la calle de Santa Clara. Le oí decir a Máximo una vez en son de broma. Tercero, como otros maderistas perseguidos, yo tuve que salir un tiempo de México y solo volví cuando pudimos acordar con Madero la fecha del 20 de noviembre para el levantamiento general. Cuarto, sí llenamos la casa de explosivos y armas, pero... Quinto, alguien les avisó o la policía se dio cuenta, no sé, pero lo importante es que lo supieron todo. ¿Qué hacer? Pensamos adelantarnos, levantar a todos nuestros allegados, aguantar que nos ayudaran desde otros lugares y ni eso pudimos hacer. Sexto, hoy o ayer más bien el día 18 de noviembre, cuando se suponía que comenzaríamos, la policía se nos adelantó, quisieron entrar con una orden de cateo y los recibimos a balazos y ellos empezaron a disparar también. Hace frío aquí, me duelen las piernas, las lecciones no sirven de nada. Pienso en Carmen, que salió al balcón armada con una carabina para arengar a la gente, para pedir que no nos dejaran solos y le dispararon. Pienso en Máximo, pienso que llevo no sé cuántas horas aquí, escondido, incapaz de decidirme a salir y las piernas me duelen y tengo hambre y sed y el cuerpo entero me está temblando. Y de pronto creo que estoy soñando, porque abro la puerta del sótano. Las manos actúan solas y empujan la puerta y mi cuerpo se levanta y mis ojos miran hacia afuera y me parece que ya no hay nadie. Carmen, 1948 Mi hermano quiso salir de su escondite. Levantó desde abajo la puerta disimulada que llevaba al sótano y cuando salió, ahí estaba aquel hombre. No tuvo tiempo de esconderse ni de nada. El hombre le disparó y Aquiles, mi hermano, no era invulnerable. El último tiro fue el de gracia. Pasamos un tiempo en la cárcel. Éramos mi madre, mi cuñada Filomena y yo, que además estaba herida. Un oficial hizo una lista de dónde me habían tocado las balas cuando salí al balcón. Pero cuando al fin nos alcanzó la revolución, cuando al fin llegó el 20 de noviembre, que era la fecha en la que todos íbamos a comenzar a pelear al mismo tiempo y todavía más, cuando empezaron a llegar las noticias de lo que pasó después, entonces todavía pude sentir esperanza. Era una esperanza frágil, claro está. ¡Qué alegría cuando Porfirio Díaz renunció! ¡Y qué terrible la muerte de Madero! ¡Qué espanto, Victoriano Huerta! ¡Qué hermoso saber de su caída! No, no nos fue fácil. Y nunca supimos si habríamos podido lograr algo más de lo que hicimos, de lo que intentamos hacer. ¿Aquiles habría podido ser un héroe? Su muerte llegó demasiado pronto. Y Máximo le llevaba un día de adelanto. Fue de los primeros en caer durante el tiroteo en nuestra casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!